¡Hola gente! En este vídeo voy a hablar del Dockstation Gen 2 de la marca Lenovo. Para quien no sepa qué es un Dockstation, os hago un breve resumen. Esto podríamos considerarlo como una caja de interconexiones, la cual nos facilitará conectar cualquier dispositivo portátil a un escritorio. Es decir, que podremos conectar todos los periféricos necesarios en un ordenador de escritorio, como podría ser pantallas, teclados, ratón, cable de red, impresoras, altavoces, auriculares y muchas cosas más, a un dispositivo mediante tan solo un cable, en este caso un cable USB tipo C. Este cable será el encargado de suministrar la energía a nuestro dispositivo conectado y toda la información de los periféricos. Entonces, entendiendo esto, podréis comprender cuál podría ser el principal motivo de usar este Dockstation, ya que esto fue creado principalmente para facilitar la conexión y desconexión de un ordenador portátil, permitiendo esto a los trabajadores utilizar el mismo portátil en casa y en la oficina. Además de todo esto, a medida que los ordenadores se vuelven más delgados, estos tienden a tener solo un par de puertos USB, haciendo imprescindible el uso de extensiones USB o algún tipo de Dock como este. En este caso, este Dockstation cuenta con el puerto para conectar el dispositivo, un portátil por ejemplo, que mandaría la potencia y los datos, como dije anteriormente, y todos los demás serían los de entrada a la caja, es decir, el siguiente puerto sería en el que conectamos la fuente de alimentación para suministrar energía a todo el sistema. Luego contamos con un DisplayPort, otro DisplayPort y un HDMI, dos USB 3.1, una conexión de red de 1 Gigabit y otros dos USB que entiendo que serán 2.0, ya que aquí pone teclado y ratón, pero son USB normales. Así que esto haría un total de 4 USB, aunque por la parte delantera también tenemos otro USB de alta velocidad, otro puerto USB tipo C y un Jazz de audio, con el que tenemos entrada y salida de audio. En el lado derecho tenemos un hueco para bloquear o asegurar esta caja a algún sitio, y en la parte superior un botón de encendido, el cual nos permite apagar o encender el portátil, es decir, que si nosotros tenemos todo conectado y pulsamos aquí, encenderíamos todo el sistema. En mi caso yo no lo tengo así, en mi caso yo lo que hago es compartir todos los periféricos de mi escritorio, e intercambio solo el cable de datos para cambiar de mi ordenador principal al ordenador del trabajo. Así de este modo tengo un sitio de trabajo y dos ordenadores. Pero ahora la idea es irme al salón y usar este dockstation para conectar el móvil Samsung S20, que tengo aquí con la pantalla rota, y así usarlo como un ordenador o una TV box, ya que tengo este teléfono aquí sin usar, pudiendo sacarle partido y quizás ahorrarme también algo en televisión, ya que llevo muchos años pagando plataformas como Netflix, Amazon y Disney, y siento que tiro el dinero mensualmente, ya que realmente no dedico nada de tiempo a ver la televisión. Bueno y volviendo al vídeo, lo primero que hice era intentar restaurar de fábrica el teléfono móvil. Para ello usé un ratón y un adaptador USB para poder controlar mejor la pantalla, ya que al estar esta rota la parte superior no respondía a mis pulsaciones. Después de ponerse la cosa difícil para poder restaurar, tuve que hacer un hard reset y borrarlo todo para poder dejar una instalación limpia. Como habréis visto, mientras se configuraba nuevamente el terminal, aproveché para dejar todo conectado y una vez terminada la restauración del dispositivo a valores de fábrica, entonces conecté este al dockstation. Como podréis ver, el dispositivo se puso automáticamente en modo de escritorio, haciendo esto simular como si estuviésemos en el sistema operativo de un ordenador. Esto es porque desde el Samsung Galaxy S8, si no recuerdo mal, Samsung añadió esta funcionalidad a sus terminales. Esto es nombrado como Samsung DeX. De todas formas, si no tienes un Samsung, podrás hacer esto con cualquier terminal que disponga de puerto OTG, que en resumen este es el encargado de transmitir por el puerto de carga todos estos datos necesarios para conectar aquí los periféricos. Así que, como veis, esto te vale para descargar cositas y para un uso de ofimático e incluso algunos juegos que estén bien en Android, aunque esto no es realmente el uso que yo estaba buscando con esto. Pero ya que tenía esto conectado, tenía curiosidad de ver cómo podríamos jugar aquí y si podíamos conectar un mando. Y por lo que he visto, el principal problema aquí es que los juegos no traen una opción de bindear las teclas. Es decir, la gran mayoría de los juegos no te permiten decir qué acción hará cada tecla del mando. Aunque estoy seguro de que habrá mandos específicos para esto. Bueno, y volviendo al Dock Station, he de decir que es fantástico poder usar esta caja para distintos dispositivos y que al ser un producto para uso profesional, la construcción de este es muy buena. Y esto me brinda confianza para tener todo esto ahí conectado sin problema. Pero sí que es cierto que esta caja es excesivamente cara y que solo la recomendaría si realmente la necesitáis para un uso más que doméstico o si bien la encontráis de segunda mano a muy buen precio. Ya que como en mi caso, algunas empresas te dan esto como herramienta de trabajo para facilitarte esto en tu día a día. Y realmente, en mi caso, creo que sin esto en muchas ocasiones el trabajo sería muy complicado ya que necesito más de una pantalla y varios puertos USB. Pero se ve que hay mucha gente que no lo necesita o que no sabe sacarle el provecho que esto tiene. Con lo cual, si os encontráis uno a buen precio, os recomiendo que lo compréis. De hecho, hay muchos modelos y marcas que hacen este tipo de cajas. Aunque eso sí, os recomiendo que sean con una conexión tipo C para que esto te permita usarlo en cualquier dispositivo. Y si realmente os gusta la idea de reciclar tu teléfono móvil pero no quieres invertir tanto en una Dock Station, siempre puedes conectar tu móvil de manera inalámbrica, aunque eso sí, yo lo he probado y la latencia hace que no merezca la pena. Es decir, si lo que quieres es poner una película o un uso básico, sí está bien. Pero para eso ya tenemos dispositivos como los Chromecast de Google que te permiten compartir la pantalla con la televisión y los puedes encontrar de segunda mano muy baratos. Y si lo quieres por cable, entonces sí, tendrías que comprar un adaptador MHL y estar seguro de que tu móvil es compatible con esto. Y bueno, otra buena idea, si realmente no juegas con el ordenador o usas aplicaciones específicas que solo encontraréis en el sistema operativo que usas, es invertir en comprar un buen móvil y usar este como dispositivo principal. Esto siempre ha sido mi idea y estoy seguro de que en pocos años será así, puesto que ya podemos pagar con el móvil, abrir un coche o usarlo como un ordenador. Así que no veo por qué no invertir el dinero en un buen móvil y cuando llegues a casa lo pones como cerebro de ésta. De esta manera llevas contigo siempre toda la información que necesitas, aunque eso sí, estaría bien tener un respaldo de esto para en caso de que tu terminal sufra un accidente no te vea sin nada. Así que con esto me despido, espero haberos traído algunas nuevas ideas y nos vemos en el próximo. Un saludo.